La amplia exposición del vicepresidente del Consejo de Ministros y miembro del Buro Político Marino Murillo Jorge resaltó el desarrollo de la empresa estatal socialista. Y el proceso de dar autonomía a la empresa estatal socialista deberá ser también gradual porque parte primero por un nivel de capacitación que hay que darle a las personas porque no siempre se está preparado para recibir mayores facultades. Con relación al salario por resultados, dijo que se ha avanzado en la eliminación de restricciones administrativas. Acerca del desarrollo de cooperativas no agropecuarias acotó que se han identificado aspectos negativos. Contratación en exceso de fuerza de trabajo, lo cual viola el que la cooperativa vive del trabajo de su socio, eso lo discutimos aquí, violaciones de reglamento indisciplina y deficiente control financiero, ya hay algunas cooperativas con problemas financieros en la capital de las que se han convertido en cooperativas agropecuarias, no agropecuarias para vender productos agropecuarios, hay algunas, como cinco. El experimento para la comercialización de insumos agropecuarios, equipamiento y servicios en el municipio especial Isla de la Juventud también generó hoy aquí noticia. Empezó el experimento de la isla y en un mes se ha vendido 2,8 millones de pesos en insumos, han comprado productores. Y ahí se ha trabajado duro, las autoridades del municipio trabajaron duro organizando aquello. Porque tengo que decir también que usted no hace nada con subir los precios de los insumos, ponerlos por la libre, si la base productiva no tiene capacidad financiera para comprarlos, le pone ahí algo a un precio que nunca le puede llegar. Y en la isla, que no participan muchas actividades en el experimento, mejor dicho, participan todas, pero por el tamaño de la isla, ustedes se podrán cuenta que no es muy grande, hubo que buscar solución para refinanciar ese sistema en casi 100 millones de pesos. La venta liberada de gas licuado para los territorios que asumen este experimento informó Murillo que tendrá cambios. ¿Cuál es la decisión que se le informa a la Asamblea? En cumplimiento de la política aprobada se realizaron los territorios donde se lleva a cabo el experimento una rebaja de precios de venta de los 10 kilogramos de GLP de 130 a 110 y del alquiler del cilindro de 500 a 400. Asimismo, se reducirá solo en estos territorios del experimento la cuota normada de consumo equivalente de 175 kilogramos en el año a 160, que es más o menos lo que vira en las balitas a la industria. Además, la fuente de poder bajar los precios de lo que se vende por la libre es ir bajando un poco la cuota normada a la población. Por otra parte, los servicios de reparación a equipos de cocción fue calificada de ineficiente. Al concluir su exposición, Murillo apuntó que cada vez nos acercamos más a la solución de los problemas, pero con una particularidad. El compromiso que tenemos con el pueblo complejiza más todas las medidas que se están tomando tratando de no trasladar problemas a la población. En otros lugares, esto sería un poco más fácil. Entonces, hacer esto con todo equilibrio que lleva es un poco más trabajoso. El Parlamento recibe en estos momentos información acerca de la ejecución del Plan de la Economía previsto para el primer semestre del 2014 y de la liquidación del presupuesto del Estado concebido para el 2013. Ustedes recibirán más detalles acerca de este y otros temas en próximos reportes. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.